Las águilas y baeñas anunciaron las ventas de abonos y boletería en general mediante una plataforma online con la cual los aficionados podrán adquirir sus entradas fijas o de un partido en particular mediante un dispositivo con acceso al internet y desde cualquier punto del país. La plataforma fue activada ayer y en estos momentos solo vende o renueva abonos por ser la etapa en la que se encuentra el proceso de comercialización de todas las entradas. Al iniciar la temporada estará abierta para la compra de partidos sencillos. El doctor Adriano Valdés Russo, presidente de los 21 veces campeones nacionales, dijo al dar la información que este nuevo concepto de ventas permitirá a los aficionados desde su casa o el teléfono puedan adquirir sus entradas evitando aglomeraciones y largas filas.